¿Qué están haciendo hoy acá? Mirá, hoy acá en el merendero CETEP se trajo el operativo del Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad Nacional, y mañana también viene, se suma el ANSES. Lo que tiene este operativo es que hay mucha gente que ha iniciado los trámites de pensión y no han tenido respuestas, lo pueden también iniciar acá, vinieron un equipo de médicos también que se puedan realizar acá los estudios, sobre todo con todo este problema de los médicos, de los trámites, de los estudios y demás, pueden empezar a realizar su pensión por discapacidad. Hay una lista que ellos ya traían, porque es provincial, entonces hay una lista que ellos ya traían de gente, y después tenemos las puertas abiertas para la gente que ya haya iniciado el trámite y que quiera consultar a ver en qué situación está. ¿Hay mucha demanda por el tema de discapacidad, de certificado de discapacidad? Sí, hay mucha demanda, sobre todo hay mucha demora por el tema de los médicos, más que nada. Lo que más te cuesta es los estudios o que te lo firme un médico y demás, por eso se retrasan un montón, lo que tienen estos operativos, que la verdad que aceleran muchísimo los trámites. ¿Y ANSES qué va a hacer? Y ANSES mañana viene con la nueva moratoria de jubilaciones y también a recibir las nuevas libretas para cobrar el 20% de la Asignación Universal. ¿Qué certificado o qué documentación tienen que traer? Mañana tienen que traer el DNI y ver si pueden empezar a realizar el trámite de jubilación con la nueva moratoria. Y para el ANSES tienen que traer la libreta o la planilla ya firmada por la escuela y por el médico. ¿Y para discapacidad? Para discapacidad pueden traer los certificados médicos, la clave del ANSES. Es muy importante que como organizaciones sociales, organizaciones barriales o organizaciones intermedias en general, podamos tener un rol de articular con los diferentes organismos del Estado, ya sea en este caso con organismos nacionales, con el ANSES y con ANSES, para poder solucionar problemas que tienen los vecinos y las vecinas del barrio. Particularmente en este operativo, es tanta la demanda que no solamente estamos abordando a vecinos y vecinas de esta zona, del barrio 7 de Mayo, Cuenca 15, 2 de Mayo, Peumallén, sino que están llegando vecinos de diferentes barrios cuando se enteraron del operativo. Es fundamental que se pueda tener un rol de articulación.